Hola amigos, bienvenidos a otro video de Pancake, el día de hoy. Hoy vamos a abrir una sorpresa que me tiene mi papá, pero lo vamos a abrir en un avión y estamos a 10,000 y es alto. Entonces, ¡eniciamos! Amigos, estoy cerrando mis ojos para que mi papá me dé la sorpresa y ya sé que es un Lego porque ahorita se escucha. Es un Lego Star Wars de Extreme Starfire y ese yo lo tengo, pero es miniatura. A ver, vamos a abrir. ¡Suscríbete! 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 un lego a diez mil, a diez mil, y es tranquilo. Amigos, no terminamos de hacer el lego en el avión, entonces los vamos a continuar aquí, en un depart que mi papá compró. Entonces nos quedamos en esta, en esta, entonces vamos a seguir. Miren, ya terminamos el X-Wing, es como el otro que yo tengo, pero más grande, y también como aquí yo me acuerdo que tenía ahí donde entra, y aquí como que tenía las cosas estas, para volar, y Arturito y Locke venían en el set, pero en este no, porque es más chiquito, entonces no cabe aquí, obviamente, ni aquí. Entonces hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy, si les ha gustado este video, no olviden darle un buen like, y no olviden suscribirse, y amigos, acuérdense activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les diga cuando suba un nuevo video. ¡Gracias!